Hola, 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 mis amados y queridos amigos en la fe de nuestro buen Dios. Tengan ustedes muy buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que este audio llegue. Allí, bienaventurados son ustedes. Esta es la Universidad Internacional de la Oración, originando desde Santa Fe, Bogotá, el pastor Eustiquio Mosquera, Córdoba. Un saludo cordial para ustedes. Hoy quiero hablar un tema titulado Conexión con el día de reposo. ¿Cuáles son las conexiones que hay en el día de reposo? Al usted cuidarlo, guardarlo, ¿qué es una conexión? Hágase de cuenta, usted necesita transferir una luz de un lugar a otro. Usted se busca un cable bien largo y lo conecta a la energía y ahí puede transferir luz a otro lugar. Y aquí estoy hablando de conexión con el día de reposo. ¿Cuáles son las conexiones que muestra la Sagrada Escritura con el día de reposo? Yo quiero guiarle a usted. La número uno, puedo decirle a usted, es conexión con el día de reposo, que es un día de descanso. Segundo, un día santo de reposo para Dios, porque hay días que usted reposa y se baja a bailar, a mundanalizarse, pero no, es un día santo. Es un día consagrado y es un día de cocina. ¿Cómo así, señores y señoras? Pues vamos a ver lo que nos registra la Sagrada Escritura, por favor. Allá en el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 16, por favor, verso 23, ¿cuáles son las tres conexiones que quiero compartir con usted ahí? Éxodo 16, 23, así dice la palabra del Señor. Y él les dijo, esto es, está hablando Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el día, es el santo día de reposo. Número uno, el santo día de reposo. El reposo consagrado, van dos, el santo día de reposo. Segundo, el reposo consagrado. Y tercero, a Jehová. No te susten. Dice aquí, lo que habréis de comer, coserlo hoy. Y lo que habréis de cocinar, cocinarlo todo lo que os sobrares, guardarlo para mañana. Según este pasaje, el día de reposo, escuchen, mis amados hermanos, es conexión con el día del reposo. Dios reposó y usted también debe de reposar de todas sus labores en los seis días. Ay, no se imagina usted lo que ha pasado en mi vida con estos dos sábados que yo he tomado como reposo y descanso para mí. Siento una vitalidad, siento una energía, una disposición de seguir predicando porque es un reposo que he tomado para mí. Para Dios es un día santo. Segundo, es reposo del día santo del Señor. Es conexión del día de la santidad. Usted dirá, bueno, pero se puede ser santo otro día. Claro que sí. Pero hay un día que el Señor señaló. Tercero, es día de consagración, o día consagrado de Dios. Y tercero, es día de la cocina. ¿Cómo así de la cocina? ¿Qué tiene que ver esto con la cocina? Pues aquí en el versículo 23, la segunda parte dice, lo que vayan a cocinar, cocínenlo hoy. Ya mañana no deben de cocinarlo. Pero qué interesante conexión como Dios lo muestra aquí en esta palabra. Y saben, la palabra para el día sábado, en este poquito, dos, tres semanas que llevo analizándonos, cómo me ha educado, cómo me ha bendecido, cómo me ha ayudado, cómo me ha alimentado. He visto otra dimensión interesantísima. Es increíble. Lo número uno es que es que Jehová ha dicho, Dios se lo dijo a Moisés. Señores y señoras, lo primero que Dios hizo fue aplicárselo él mismo el día de reposo. Eso está en Génesis 2, versículos 2 y 3. Él mismo se lo aplicó y dijo, voy a descansar este día. Pregunto yo, ¿Dios tiene necesidad de descansar? ¿Acaso Dios se cansa? No, en ninguna manera. Lo que pasa es que el Evangelio de San Marcos dice, sí, San Marcos dice que el Señor tomó ese día de descanso por causa del hombre. Escúcheme bien, eso está en San Marcos 2, 27. Dijo, voy a descansar porque amo a los hombres y les quiero trazar ese ejemplo. No es porque Dios estuviera cansado, ni porque Dios quisiera hacer una religión del día séptimo. Con todo el respeto, algunos se hacen llamar los del sábado, los del día séptimo, la verdad que yo no he tenido conexión con ninguno de los hermanos de la iglesia adventista o del día séptimo. No, Señor, me he puesto a leer la escritura y a escudriñarlo y estoy sacando verdad lo que Dios ha puesto en mi corazón y la luz que me ha dado. Así es que Dios el mismo reposó, guardó, santificó el día séptimo y lo dijo bendito sea este día y ahora aquí en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles Dios se lo está dando a Moisés aquí se lo dio como mandamiento primero lo vivió él mismo segundo se lo da a Moisés en el capítulo 16 verso 23 vuelvo a repetir dice y les dijo esto es lo que Jehová esto es lo que ha dicho Jehová mañana ese día santo o sea que hay un día santo para Dios día de reposo hay un día de reposo y tercero reposo consagrado día santo día de reposo y día de reposo consagrado a Jehová y por ahí en la mitad de este versículo dice no en ese día mire lo que es en sí el día de reposo lo que habéis de cocer cocerlo hoy lo que habéis de cocinar como se dice cocinarlo hoy lo que habéis de cocinar cocinarlo y todo lo que os sobrad guardarlo wow en otras palabras además de ser día santo yo aquí estoy viendo que es un día familiar que hacer en ese día bueno este es otro tema que voy a manejar es un día es un día de la familia el día en que el esposo puede cocinar o la esposa o uno de los hijos y pasarla en alegría en coinonía y en compartir papá hoy cocino yo bueno la niña va a cocinar va a cocinar el niño por eso dice el señor lo que habéis de cocerlo cocinarlo hoy eso es verdad el día de reposo día de cocina día de consagración día de descanso y día el día santo de Jehová acá hay algo más que quiero compartir según verso 26 veámoslo por favor el día de reposo es un día de abundancia y de prosperidad como así veamos lo que dice verso 26 del capítulo 16 dice seis días lo recogeréis más el séptimo día es día de reposo en él no se hallará está hablando de maná vea Dios fue tan sabio que durante seis días en la semana durante cuarenta años les mandaba maná del cielo al pueblo pero había un día que no deberían de recogerlo ¿por qué? porque cesaba Dios cerraba la tubería las llaves del cielo hoy el séptimo día no ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? ese era un un día de escasez para los que violaban la palabra del Señor pero era un día de abundancia de manjar de delicia participar con ellos en la familia en el verso 27 dice escúcheme por favor y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron quisieron ser más listos que Dios dijeron eso es cuento el séptimo día también lo encontramos como está sucediendo hoy comerciante que se la creen que ese día van a hacer más plata que en toda la semana no señor aquí dice que no hallaron el fluir de Dios durante toda la semana que interesante es esto Dios mío yo creo que usted debe estar alerta atento en el verso 28 dice y Jehová dijo a Moisés hasta cuando no querré guardar mis mandamientos y mis leyes mira que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan en el sexto día oiga bien para dos días este ese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día o sea hubo un día de escasez y ese es tu día amigo el día de escasez el día de poco fluir financiero cuando tú realmente verdad violas esto algunos dijeron eso es cuento vamos a recoger y la Biblia dice que ese día no hallaron increíble eso que Dios nos ayude así es que el éxito o el contacto oiga bien esto en el suplir de Dios oiga bien el éxito el contacto en el suplir de Dios yo quiero que usted vaya al verso 35 verso 16 dice así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada maná comieron hasta que llegó hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán increíble quiero que usted piense en lo siguiente cómo es posible que durante 40 años en 6 días de la semana Dios mandaba maná y el séptimo día cerraba la tubería la llave del maná por cuánto por 40 años acaso yo te quiero decir hoy que llegó tus 40 años que es el tiempo en el que Dios te va a suplir usted sabe lo que es el suplir de Dios por 40 años toda una vida ya cuando uno llega a 40 años de ahí ya voltea la esquina de los 50 y ya comienzan los dolores lo que está diciendo aquí la escritura es que Dios te sustentará durante todo ese tiempo amén y así sustentó al pueblo el suplir de Dios estará allí hay otra partecita que yo quiero compartir el día de reposo es conexión con el pacto perpetuo de Dios oiga bien conexiones con el pacto perpetuo de Dios Dios ha dicho que te va a bendecir te bendecirá creo que vaya por favor ahora éxodo 31 versículos 16 y 17 dice 16 de éxodo 31 guardarás pues el día de reposo guardarán pues el día de reposo quienes los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones pacto perpetuo oiga bien Dios hace un pacto perpetuo con tu familia contigo amén tus hijos todavía no han nacido pero si tú estás bajo el pacto y eres cuidadoso te protege guardas el día de reposo vas a ser tan bendecido algunos dirán bueno yo guardo el lunes que es el día yo guardo el martes miércoles por lo menos algo es algo peor es nada pero haga algo pero entre toda esa señalización Dios señalizó un día el cual es preferible hacerlo no por religiosidad sino porque Dios lo señaló como pacto perpetuo no porque tú estés en una iglesia que guarde ese día inclusive yo sé hermanos ministros que el día chaval el sábado le pasa lo de los pastores evangélicos el día sábado es el día que más trabajamos nosotros los evangélicos pastores el día domingo es el día que más se trabaja los hermanos sabáticos el día el sábado es que más trabajan según mi opinión no debería ser así ese día de descanso para tener un día de consagración para tener un día verdad familiar para tener bueno yo voy a sacar otro tema que hacer espérese que hacer el día sábado porque la mayoría de las doctrinas lo que hacen es prohibir y según esta palabra que yo estoy viendo no se trata de prohibir el sábado se trata es de disfrutarlo de descansar de consagrarme a Dios de estar con mi familia reposando ustedes no se imaginan hermano en estos dos días lo bien que le he pasado con mi esposa que ella descanse también de la cocina hoy compré almuerzo le fui a buscar su desayuno si de verdad que si el sábado pasado vamos al centro comercial compremos un heladito disfrutemos aquí mi hija sentémonos aquí le gusta este palcito de zapatos todo eso es lo que Dios quiere el día del sábado el Shabbat el día de descanso y aquí está diciendo Dios es señal de pacto perpetuo y esto 31 16 dice es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel ay Dios mío como dice porque seis días en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día lo descansó señores y señoras cuando Dios desde el cielo ve hermano por favor haga el ensayo si usted cree que soy mentiroso o que soy religioso o que quiero cambiar a los hermanos para el séptimo día no se trata de eso haga el ensayo usted por un mes lo desafía usted que ensaye por un mes donde le va a ir mejor financieramente o con la familia y durante un mes cuídese en todo esto que la Biblia dice y después sigue su carrera y verá que es más preferible en la salud en la finanza en la familia y en el descanso para usted sin religiosidad aquí está diciendo Dios es un pacto familiar cuando yo vea que alguien guarda el día de reposo entre los hijos de Israel ese voy a identificarlo como mi hijo usted dirá bueno y entonces en qué queda recibir a Jesucristo bueno somos salvos pero la identidad profética y clara de Dios está entre la señal esa es una señalización que otra conexión hay en el día de reposo wow esto no le va a gustar a usted en el día de reposo hay una conexión financiera con las ventas como así pues así como usted lo oye mi hermano escúcheme si usted guarda el día de reposo el día siguiente va a tener mejores conexiones como vendedor como empleado como pues vámonos a verlo en la Sagrada Escritura Nehemiah capítulo 10 versículo 31 usted dirá pero estoy forzando no señor léalo aquí Nehemiah 10 31 así mismo dice la Escritura que si los pueblos de la tierra trajeran a vender mercadería y comestible en el día de reposo nada tomarán de ellos en el día ni en otros días santificados aquí si el hermano Janos es bueno para explicar cuáles son los otros días santificados o sea en otras palabras los mercaderes a comparación de los cristianos ese día es un día de mala venta para ellos y para nosotros si nos cuidamos de ellos nuestros negocios van a prosperar más cuando tengamos cuidado de ese día como tal usted dirá pero pastor el día que más llovendo es el sábado la mayoría ya me han dicho así bueno si usted quiere no lo tome como religiosidad haga un ensayo para Dios y verá porque si en seis días no hemos logrado vender lo que Dios nos va a dar en la semana como así que en un día vamos a vender todo lo que no pudimos vender en seis días no es así todo lo podemos en Cristo con el Señor podemos más hay otra cosita que yo quiero enfatizarle a usted por favor mire que señal es para el día de reposo es un día favorable oiga bien es un día favorable vamos a ver Isaías 56 versículo 2 es un día de ser bienaventurado váyase conmigo allá por favor Isaías capítulo 56 te va a gustar mucho este versículo Dios te va a bendecir Isaías 56 verso 2 por aquí lo tengo ya dice así en el verso 2 bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de los hombres que lo abraza guardando el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal aquí está diciendo Dios wow favorecido bienaventurado el hombre bienaventurado es un favorecido es un privilegiado es un macabeo es un bienaventurado el que abraza el día de reposo si usted quiere hermano abrácelo y la verdad que ya yo he hecho la prueba abracé en dos semanas este día de reposo y Dios me ha bendecido mucho más que en los 12 días bendito sean que en los 6 días bendito sea el nombre del Señor por eso está diciendo acá bienaventurado el hombre que abraza ese día de reposo como así el que le dice aquí te tengo te abrazo bienvenido sea día santo del Señor día de mi descanso día de mi reposo bendito sea ahora veamos la promesa de bendición que hay para el extranjero amén escuchenme hermanos de aquí de colombianos que están en venezolanos que están en Colombia y los colombianos que están en el extranjero en los Estados Unidos en España Asia África Europa donde quiera que usted como extranjero esté y abraza el día de reposo mire lo que dice el verso 3 el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo ni diga el eunuco es aquí yo soy árbol seco en otras palabras por favor entiéndame esto aquí está diciendo el extranjero que guarde y el eunuco que guarde mi día de reposo aquí está diciendo Dios no lo voy a cortar no lo voy a dejar seco wow que promesa tan secreta por favor léalo extranjero escuchenlo extranjero que están ahí en Chile en Hispanoamérica en el mundo entero dice no diga eso que Jehová le cortó no no diga eso el eunuco tampoco el eunuco es el que se hace eunuco el que lo hace en eunuco no digan eso dice es aquí que yo verdad los acogeré wow que promesa secreta yo no la había encontrado por favor hermano léalo mire lo que dice verso 4 porque así digo Jehová a los eunuco que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y que lo abracen en mi entrarán en mi pato wow Dios mío que es esto por favor ayúdemelo a entender usted en el país donde usted esté si abraza el día de reposo sea eunuco o extranjero Jehová no te cortará será prosperado y bendecido Dios mío entiéndame esto por favor en donde quiera que usted esté mire lo que le sucederá a usted wow es una señal del extranjero que siempre estará bendecido oiga bien que siempre estará prosperado mire lo que le sigue sucediendo en el verso 5 wow le dará Dios ministerio al extranjero donde quiera que esté dice el 5 yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que de sus hijos e hijas nombre perpetuo les daré ay Dios mío que nunca perecerá mire lo que está diciendo Dios en el verso 5 le daré ministerio en mi casa a quien al extranjero aquí hay un hombre que yo amo mucho es un boliviano que guerrero el hombre ya se quedó aquí en Colombia y Dios le hará una misión impresionante una iglesia hermosa es un ministro próspero escúcheme usted extranjero en donde quiera que esté en Colombia y en cualquier país en Puerto Rico a los Estados Unidos si tú abrazas el día de reposo le pones fe al señor sea se un uco extranjero aquí te está diciendo Dios le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros mire era extranjero y ahora es ministro y le daré nombre mejor ahora ya no será don trivilín sino don ministro ay Dios mío le daré mejor que de los hijos dice hija nombre perpetuo les daré que nunca perecerán en donde quiera que tú estés si te metes a ser ministro del señor y guardas el día de reposo y descansas le das énfasis a tu familia Dios te dará finanzas te dará lugar te dará ministerio viva Jehová de los ejércitos si usted quiere tomar esto y dejarlo pasar por alto amén lo bendigo en el nombre del señor pero si usted lo practica será más bendecido el verso 6 mire lo que dice Dios wow esto yo no lo entiendo mucho pero aquí está el verso 6 dice y a los hijos de los extranjeros como hombre tus hijos que nacieron en Colombia o en Chile o en cualquier país a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle que anhelen el nombre de Jehová para ser sus siervos y a todos los que guarden mi día de reposo para no profanarlo ay Dios mío que cosa tan grande por favor entienda esto analice las escrituras léalo usted mismo son promesas de Dios para tus hijos en donde quiera que tú estés alabado sea en nombre santo del Señor pero aquí viene la promesa fundamental la última wow téngase firme abroces en los cinturones hebreos esto perdón Isaías 56 verso 7 dice yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar cuando cuando guardamos el día de reposo porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones wow Dios mío usted está entendiendo esto hermano y en el verso 8 dice Jehová el Señor el que reúne a los dispersados de Israel aún juntaré sobre él a sus congregados wow hermano los congregados escúcheme serás ministro si guardas el día de reposo si amas a tu familia si estás ahí en el descanso del Señor son promesas impresionantes que otra señal hay para el día de reposo usted dirá se nos desvió el hermano si esto es desviarse bienvenido sea mi desviación mire lo que Dios hace en Isaías 58 en el día de reposo dice serán llamados si tú los llamas wow que día tan delicioso es lo que yo encontré hoy llamarle a estos días delicia de Jehová día de descanso cuando Eustiquio Mosquera descansa de tantas llamadas gente negativa enfermo verdad gente con dolores que se murió fulano de tal que está en el hospital la Biblia dice en San Marcos 630 que no tenían tiempo ni para comer mi esposa me es testigo hermano pregúntenle a ella mi comportar y mi vivir que estoy en la mesa y no pueda apagar el teléfono porque pastor oré por mí un momentito hermano como es que se llama usted y ahí la misma Biblia dice que no tenían tiempo para comer y porque yo apago el teléfono quiero que sepa esto los sábados estoy apagando el teléfono no es para que usted no me llame también es para poner a descansar mi teléfono para poner a descansar mi mente para poner a descansar un poco mi garganta todo el día orando y escuchando cosas negativas me pasa esto y esto y esto y si yo llamo vamos a ver lo que dice Isaías por favor Isaías en el capítulo oiga que versículo yo no sé este versículo lo pusieron aquí como hablo con el hermano Wilson el verso 13 Isaías 58 58 13 dice si retrajere del día de reposo tus pies de hacer tu voluntad en mi día no es día tuyo sino de Dios dice en mi día santo y lo llamar es día de delicia oye hermano hoy le llamé yo día de delicia porque desde ayer me pegué una buena comida hoy salí compré el almuerzo Dios me suplió para ello día de delicia día santo día glorioso ay Dios mío día glorioso de Jehová y los venerades no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad es lo que hacen muchos comerciantes ay el sábado así el sábado acá buscando su voluntad y hacen transacciones espéreme a la una ya que estoy desesperado no señor no haga eso y les voy a mostrar este secretito vuelvo a repetir analícelo hermana predicadora sierva de Dios verso 13 dice si retrajeres de día de reposo tus pies de hacer tu voluntad oiga bien no voy a hacer mi voluntad sino la del señor en mi día dice el señor que ese día es de él en mi día santo oiga bien y lo llamar es día de delicia santo glorioso de Jehová y los venerades no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras verso 14 dice entonces te deleitarás en Jehová ese es el deleite yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha dicho promesa subirás en las alturas no serás cualquier cristiano serás un líder bendecido serás un hermano victorioso dice que Jehová te hará subir sobre las alturas pero hay algo más acá para ir terminando esto sí que me llamó la atención eso es lo que dice ahí en el verso 14 entonces te dirás te deleitarás en Jehová ahí es donde surgen las nuevas canciones has cambiado mi lamento en baile me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré roca mía Jehová Dios de los ejércitos deleítese en el día del Señor deleítese en el Señor amados hermanos delante de Cristo de la gloria no he hecho ningún contacto con ninguna religión o doctrina sencillamente yo estudiando la Biblia profundizándome por eso fue que hace unas dos semanas le dije a mi compañero necesito un tiempo con el Señor necesito estar a sola a direccionarme con el Señor y ahora lo que Dios me está mostrando en esta palabra es que hay un día agradable de él que hay una delicia de Jehová amén que hay un día santo que hay un día de reposo para usted que hay un día de descanso amén que Dios lo hizo por mí San Marco 2 27 por mí Dios trazó ese día de reposo y lo trazó para ti para que tú te deleites en la familia del Señor para que seas bienaventurado para que tus finanzas se desaten Padre querido Padre de toda gloria en esta hora te ruego que la luz de tu palabra fluya en los corazones en el nombre de Jesucristo Señor guíanos para bendición porque no estoy guiado por otras cosas sino por el Espíritu Santo por tu palabra oh Dios guía a mis hermanos que conozcan estos principios oh Señor de gloria principios de bendición algunos se están cavilando y diciéndose nos desvió el Pastor Eusticio ya no lo voy a escuchar pero déjeme decirte que esto es una bendición los felicito bueno algunos dicen voy a tomar otro cualquier día tómelo hermano si está en su potestad pero no se les olvide que Dios señaló un día el día séptimo y el dijo este día es para mí Dios me libre yo estaba en mi corazón desviando a los demás por eso voy a traer estas series solo los días sábados para que la gente los medite te bendigo en el nombre de Jesús que la gracia del altísimo esté en tu vida amén y amén y amén y amén